Dos condados en la Florida dejaron claro que no están preparados para recibir a cientos de inmigrantes por tiempo indefinido. El alcalde del condado de Broward, Mark Bogan, manifestó que era una decisión irresponsable e inhumana. Sugirió que para aquellos que el condado no encuentre albergue, llevarlos a los hoteles propiedad de Donald Trump. Pidamos que el presidente abra su corazón y su hogar también, aseveró Bogan. Por su parte, el alguacil del condado de Palm Beach, Rick Bradshaw, dijo que tiene muchas interrogantes sobre lo que se les avecina. No saben si se trata de niños o familias, si tienen antecedentes penales en caso de que los tengan. Ambos dejaron claro que les comunicaron que dentro de dos semanas empezarán a recibir dos vuelos con 270 inmigrantes, es decir, unos mil al mes. Aproximadamente 500 irían a Palm Beach y la otra mitad a Broward. La decisión tomó por sorpresa inclusive al senador republicano del estado, Marco Rubio. Precisó que las autoridades locales le informaron de la decisión. Le envió esta carta al secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Kevin MacLean, en tono alarmado, hace nueve preguntas. Entre ellas, ¿cuál es la intención del departamento de enviar inmigrantes ya en custodia en la frontera sur a estados que no son vecinos de México? ¿Cuántos serán transportados a comunidades, ciudades, localidades en la Florida y por cuánto tiempo? Tanto este condado como Palm Beach son considerados bastiones demócratas, por lo que cuestionan si la decisión de la administración Trump obedece a lo que dijo el presidente en abril, que enviaría inmigrantes a ciudades santuario, pero aquí en la Florida están prohibidas. En cuanto al gobernador del estado, el republicano Ron DeSantis, no se ha pronunciado sobre la decisión. En Fort Lauderdale, Florida, les informó Iván Taylor, Univision.